Gente del canal, mis amigos suscriptores, los que me siguen, la gente nueva que está viendo este video, les pido primero que se suscriban a este canal, les voy a estar mostrando siempre videos de mis viajes, cosas interesantes como de comida, de nuevas experiencias, y hoy me encuentro, ahí vienen, ¿dónde me encuentro? Me encuentro en Argentina, en la provincia de Misiones, ciudad de Posadas, estoy quedándome acá en la casa de Luciano, de Argentina, acá en Misiones, le podemos decir que es un misionero, ahora, los que están viendo de Perú, sabemos que Misionero es una persona sin dinero, o sea, igual, también, está en misión y anda en misión, sí, él es un misionero por todo lado, y aparte de eso, también creo que le gustaba la pose del misionero, o sea, todo completo, entre las otras, quería mostrarles si realmente Argentina es barata o no es barata, yo les voy a mostrar todo lo que compramos, todo lo que compré, y después vamos a hacer el desglose, con la boleta, por alrededor de 97 soles peruanos, alrededor de 28 dólares, menos de 28 dólares, bueno, 28 dólares, pude comprar todo esto, vean, ven todos los vinos que tenemos acá, ahí tenemos cereal, yogur, un postrecito y aceitunas, dos masas de pizza, tenemos el aceite, salame, jamón, queso cremoso para la pizza, los juguitos, y bueno, y una coca también que está por ahí, la coca A y tomate, todo eso compramos por alrededor de 98 soles, casi 30 dólares, acá lo que yo más gasté fue en vinos porque en Argentina, yo quedé asombrado, estoy en Misiones, que es una provincia, pero en Buenos Aires entro a un supermercado, que era como Carrefour, si no me equivoco, tú te vuelves loco, encuentras cuatro filas, cuatro góndolas, cuatro filas de puras góndolas, lleno de alcohol, así, vodka, whisky, vino, y todo muy, muy barato, o sea, tenemos vinos donde, el precio, por ejemplo, en, le pongo un ejemplo, Perú, 650 un vino, que viene a ser como, al cambio a argentino, un vino 65 mil pesos, en Perú, y acá en Argentina, 12 mil pesos, un fernet, que está acá, esto de acá, el fernet, que me gusta mucho, en Lima, se consigue por 85 soles, 8 mil 500 pesos argentinos, que viene a ser como, 25, 27 dólares, por ahí, más o menos, aquí, vale 2 mil pesos argentinos, 20 soles, o algo de 5 dólares y medio, podría llevar, pero no creo que sea tan fácil, porque las aduanas de los países de aquí, de alrededor del Mercosul, son muy simples, no te revisan, no te jode mucho, el tema es cuando vos, cuando tú quieres entrar a Perú, entrar a Bolivia, a eso, países muy complicados, la aduana de Perú es muy complicada, no te deja pasar nada, te quiere quitar todo, entonces, esa es la razón por la que uno no puede llevar, de repente, mucho, muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, veamos con los vinos, analicemos, por ejemplo, yo compré, cada vino, de esto de acá, el Benjamín, que agarré su viñón, ¿no? Pueden creerlo, me salió 5 soles cada vino, 5 soles, un vino que ya en Perú, por más que sea barato o desconocido, te puede costar 20 a 25 soles, estamos hablando, para los argentinos que están viendo, y van a decir, bueno, los peruanos tienen plata, no, no todos tienen plata, por eso es que no se puede, yo no ando comprando así en Perú, o sea, me compro uno, dos vinitos y ya está, o sea, un par de cositas, aquí en Argentina, bueno, estoy aprovechando porque puedo comprar más con el mismo dinero, por ejemplo, este vino, allá en Perú, 25 soles, son 2.500 pesos argentinos, para que lo sepan ustedes argentinos, mientras que ustedes lo están comprando, bueno, lo compré en un chino, chino le dicen a los supermercados que son de chinos, estos son ofertas que salen, y es una oferta que siempre gu散amos a no seguir, ¿no? ¿Ya no? No, 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 estamos a mí, no, estamos a mí, no, 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 Él me cuenta que han comprado 3 vinos por 500 pesos argentinos, o sea, 3 vinos, 3 vinos por 500 pesos argentinos, o sea, 3 vinos, pueden creer, 3 vinos por 5 soles, o sea, eso no existe, En este país, Argentina es más barato alcoholizarse, tomar alcohol, emborrucharse, que comer sano, que comer, o sea, es más barato que la comida. Yo aproveché y... Ahora sí. Sí, bueno, esto yo también voy a llevar el regalo a unos amigos, espero que no vean este video, porque no van a decir, ah, con razón traes el regalo, porque lo he comprado re barato, pero no, no, o sea, de verdad es un buen regalo, pero le encontré una oferta, porque normalmente vale, debe ser mil pesos cada uno, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, entonces, imagínense, en Perú 25, 30 soles. Normalmente mil pesos. Sí, entonces acá, en vino nomás, tenemos 2 mil, estos estaban como quitos, tenemos como, ¿cuánto? 2 mil, 3 mil pesos en vino. 30 soles en vino, que si lo compartimos en plata peruana, tendríamos, miren este vino acá, el noble vasija, me lo pidió una amiga en Paraguay, lo estoy llevando, pero miren el tamaño, esto es como de un litro, debe ser, un litro, 125 miligramos, mililitros, perdón, entonces, más de un litro, y me salió 5 soles 50, que posiblemente en Perú, este, también 25, 30 soles, si son vinos baratos, ¿no? No sé qué tal la calidad, pero también, porque estaban en oferta. Entonces, acá estamos hablando que solamente en vino en Perú ya tendríamos algo de 140 soles, más o menos. O sea, argentinos tendríamos 14 mil pesos argentinos solamente en vino. Y yo pagué por todo 9.800 pesos, así de cabe la vida en Perú, ser borracho en Perú es costoso, por eso que no todos toman vino, no hay mucha que tiene vino. No, 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 cerveza. Cerveza, porque es más barato. Claro. El vino, cuando pegamos las 2 cervezas en Perú. Ah, me falta, es más, faltó mostrar que teníamos 2 cervezas también, compramos 2 cervezas, y eso está incluido en el presupuesto que gastamos. Gastamos. Quiero pedir una Skoll, que no se puede tomar alcohol frente a la cámara, no le quiere incentivar alcohol. Y una Amstel Layer, que es pura malta y la cerveza importada. Esto faltó incluir... Esta es Toca. Esta es Toca, si. Esto faltó incluir en el presupuesto. O sea, aquí una cerveza en Perú de este tamaño, importada así, y no sé, 6 soles, 600 pesos. A ver, nos costó 350 pesos, y esta salió 250 pesos. O sea, 2 soles 50, ya te cuesta 6 soles. Y esta se consigue más barata. Y, ¿ves? O sea, por Pax se consigue más barata. ¿Así? No, imagínese. Acá, Luciano lo bueno es que es medio así, como... Cuasi contador. Sí, es contador, o sea, busca la economía y la agarras que yo le agradezco a él, porque si no fuera por él, yo estaría comprando un par de cosas. Está. O sea, no, no, porque no soy millonario. Es como para... Hay que controlar el dinero porque ando viajando. Pero él hace que el dinero se multiplique. Como Dios multiplicaba, Jesús multiplicaba el pan y el vino, pero él, acá, el alcohol y la comida las multiplicaba porque te lleva a unos lugares que, bueno, contaba barato. Los fiambres se les faltó un poco caro. Acá tenemos jamón, 130 gramos. Pero es jamón cocido, bueno, pero se ve que es jamón bueno, 260 pesos, que seguro en Perú me saldría como 4 soles, 3 soles 50, un poquito más. Y el salame, 325 pesos, 3 soles 25, algo menos, casi 1 dólar, 90 centavos, que ya podría costar... ¿Similar? Sí, similar. En realidad, los fiambres no... Somos hartos en la cara de Argentina, pero en este chino estaba como más caro. Lo que pasa es que te compensa, eso es el truco de algunos lugares, ¿no? Te suben algunas cosas y tienes que pagar todo otro. Exactamente, lo que hacen, los lugares compiten con los productos, siempre, cuando uno, por ejemplo, este lugar que vamos, que es la panadería. Sí. Los panes los tienen a muy buena calidad, un precio muy carato, pero todo lo que es accesorio es carísimo. Exacto. Entonces, la joda de, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Es que, de repente, vos hagas tus compras en diferentes lugares. O sea, es como una ruta de compra. Entonces, ¿qué pasa? Vos compras, conseguís precio y calidad, porque si no lo que pasa es que vas a comprar a un lugar y para sacar un producto de mala calidad. Exacto. Entonces, bueno, yo, hoy vivía en la Argentina, hasta así hay que buscar. Hay que buscar. Y yo, lo que él dice, tiene razón. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, ya, esta masa de pizza, 2 soles 50. O sea, re barata. Ahí en Perú, una masa así, te puede costar 7 soles, 8 soles. O sea, tomando 700 pesos. 800 pesos. Y esta de acá me costó 150 pesos, 1 sol 50. O sea, no es nada. Y, ¿qué pasa? Pero como, por ejemplo, vos compras en el mismo súper, ya, los accesorios. O sea, el fiambre para echarle la pizza y te está caro. Te acuerdo de más. Entonces, ahí recuperan el precio de esto. Estas aceitunas sí las encontré económicas porque están como 350 pesos, 150, 200. Y que son de calidad. Y eso tranquilamente en Perú te puede costar como 600 pesos. Y eso te puede costar también 500, 600 pesos. Hay otra cosa, también un ratito más. Los locales que tienen una ubicación comercial muy atractiva, generalmente tienen precios caros. Este chino es como que está en un enclave más escondido. Es un lugar más humilde. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con que no está en un lugar del camino, de la ruta al paso. Hay que enviarse. Entonces, ese local compite con los precios. Claro. Y el otro, porque el otro chino que está al lado del otro lugar, del que vamos siempre, ese tiene los precios carísimos. Ah, qué truco, ¿eh? Y bueno, es un truco. Sí, es un truco. Pero bueno, y este pastelito lo escogió él, no sé si es para allá o para mí, pero bueno. Para que tenga hambre a la mañana. Mini Pandoro, es que es con dulce de leche. Tiene un bizcochuelo con manjar adentro. Y sería bueno, ¿cuánto esto está? 100 pesos. Y 100 pesos acá tenemos. Algo... Y sí, ahí es... No, un sol. O sea, esto tranquilamente en Perú. Y suele ser de calidad, eso. No es muy rico. En Perú esto puede estar 250 pesos. O 200 pesos como mínimo. Claro, el doble. El doble y eso. Los yogures. Una bolsa de yogur. 350 y 400. 350 es como... Bueno, 3 horas 50, 4 horas 20. Pero estamos hablando que vendrían 500 pesos, ¿no? Sí, no vamos. Claro, claro eso. Sí, sí, sí. Bueno, un poco más caro. Debe estar más barato, quizás, ¿no? Nosotros lo hagamos. Está bien. Eso están más baratos. ¿No? Sí. En un hiper marcado. Ah, ¿vieron? En el chino, no sé por qué, lo tienen un poquito más caro. Porque aprovechan eso, ¿no? Sí, claro. Esas son buenas marcas. El aceite, aceite de girasol es este acá. Sí. El aceite más barato es el de soja. De soja. Es barato. ¿El de soja cuánto vale un mil? No, y nosotros no consumíamos aceite de soja. Era como que ni en pedo. Ah, es como... No, pero con toda esta crisis, inflación que hubo, que el aceite se fue a 500 mangos, 1000 pesos, la calidad intermedia, vale 1000 mangos una botella. ¿De soja? No, no, de girasol. Ah, es girasol. Apareció ahora aceite de soja. ¿Otra vez? Que vale 250 pesos. ¡No! Miren, ¿en el litro? 900 pesos. También es de 900 pesos. Lo probé, yo probé de soja muy bueno. En verdad no noté diferencia. Bueno, para que entiendan lo que estamos hablando, el aceite de soja acá no lo consumimos porque era, como decir, bueno... De última calidad. De última calidad. ¿No? Pero ahora apareció de nuevo y está en 250 pesos, como en el diésel. 300 pesos. 300 pesos. Podés predir, podés todo funcionar. 3 soles, menos 80 centavos de 2 dólares. 900 mililitros de aceite. ¿Sabes cuánto vale en Perú eso? Cuánto vale. 900 pesos, el de soja. Y este de acá es de girasol. Bueno, acá estamos en el país de los granos, digamos. O sea, acá, y encima hay escasez de esto. Es ridículo lo que está pasando. Pero aún así, y el de girasol, un aceite de girasol, le pergunte por qué estar. 1300 pesos. 500 pesos. O sea, 5 soles este aceite. O sea, calidad. Yo pensé que te vas a comprar. Se consigue más barato. Ojo. Y él dijo, este es el más barato. Y dije, ah, estará llevando el de soja. Aceite de girasol, 500 pesos. Y el más barato. 5 soles. Y el más barato. O sea, limonada del Valle. Que este es como un jugo. Ahí en Perú te lo puedes comprar este litro. Este litro. Como 500 pesos. 200 pesos. 200 pesos. 2 soles. Esto. Allá tranquilamente cuesta 500 pesos. Y 600 pesos. Bueno, pongámosle 500 pesos. Y no existe tampoco. Esta es otra cosa. Ah, 700. Bueno, no. 700. Está en su precio. Pero. 7 soles. Ahora. ¿Qué pasa? Que en Perú. Tenemos de repente por 6 soles. O el mismo precio. Pero es. Al 15% el jugo. Esto es. Al. A ver. Este de acá. El naranja por lo general suele ser al 100%. Y no dice. Pero. Esta marca de aquí. Es la más natural. Algo así. 12 soles. Más o menos. Que valdría si hubiera esta calidad. Y para terminar. Tenemos. Los cereales. Y. 350 pesos. 3 soles. 3 soles 50. Y más o menos. Ligeramente. En Perú. Estos. Van un poco más caro. O están 7 o 8 soles. Eh. Pero son otras marcas. Pero acá está bien. 3 soles 50. Para. Para comer esto. Y esto para un. Desayuno saludable. Acá también. Este mix. 200. 350 pesos. 3 soles 50. Menos. Casi 90. Así que bueno. Como les digo. Hay que saber comprar. Pero. Para mí. Como. Como extranjero. Y para. Para ustedes. Que son extranjeros. Que vienen. De Paraguay. Vienen de otro lado. De Perú. Chile. Si es económico. Y bueno. Como te parece económico. No vas a estar buscando más. No tenés que comprar otro vino. Pero compré. Porque voy a regalar. Y llegar con vinos es. O sea. Es. Es como. Como power. Todo el mundo adora el vino. Es más. Cuando estés loco. Vamos a convertirlo ahora. En la cerveza. Vamos a hacer una pisita. Es un insumo básico. Hoy día. En la casa. Précticamente. Después de la pandemia. Viste. Que se tomó mucho vino. Y aparte. Agarra la vida. Agarra la vida esto. Eso no. Como que. Y bueno. Así. Las procuras no toman los padres. Acá son. Un medio. Mucho. Y bueno. Los argentinos vienen mucho. Porque. Mucho asado. Y el vino. Es lo que. Como es el mariaje para el asado. Exacto. Claro. Y este es un cabello. Este es un dulce. Si que hay mucha diferencia. Con los vinos de Brasil. Por ejemplo. ¿Quieres que son mejores los de Brasil? No. El vino brasilero. Es muy artificial. ¿Así? Si. No se si ahora. O los cambiales. Pero hay mucha diferencia. Con el vino argentino. Acá un vino económico. Eh. Argentino. Es totalmente distinto. Un vino brasileño. De hecho. No encontras un vino. Seco. Un vino para. Son todos dulces. Muy llenos de colorantes. Como que. O por ahí. No lo probé yo. Pero generalmente. Los vinos argentinos. Siempre fue. Los brasileños. Vienen a comprar. Pero ahora. En cantidad. Un de los mejores vinos. Son los de. Chileno. Pero ya el chileo. También se hizo. Tiene mucha. Tiene mucho tiempo en el mercado. Y mucha fama. Pero los mendocianos. También son buenos. Todo el mundo. Yo creo que en esa parte. Brasil. Uruguay. Paraguay. Le gusta mucho. El vino. Mendociano. Y la mayoría de vinos. Vienen de Mendoza. Que donde se cultivan mucho. La uva. Y el vino. Y bueno. Está cerca de la cordillera. Tiene el clima perfecto. Para buenos vinos. Si. La verdad. No hay vino. Si. Pero uno tiene. No hay cultura vinera. O sea. Hay vinos. Pero no tiene el mismo sabor. O sea. Es la verdad. No es fuerte el vino. El pisco. Si. Entonces. Dale. Estamos. Estamos tomando. Buen vino. Por buen precio. Y yo probé. El barcilero. Me salía. Algo de mil. Doscientos cifuenta pesos. Mil trescientos pesos. Un vino de litro y medio. Y lo encontré rico. Pero con hielo. Es como un refresco. No, no. O sea. Acá. Acá por ejemplo. Es un crimen. Ponerle a un buen vino. Ponerle hielo. Si. Hay gente que lo hace. Pero o sea. Acá. No se le pone. Es más. Se le pone. Una cava. Que es una. De la avenita. Para vinos. Exacto. De una temperatura. Creo que de diecisiete grados. Me estaba olvidando. El quesito. Este queso. El kilo vale. Veinte soles. Es un queso cremoso. Y bueno. Sale ocho soles cincuenta. Algo de. Dos dólares. Con veinte. Pero este queso. O sea. Es. El kilo. Dos mil pesos. Que normalmente. Por ejemplo. En Perú. Esto costaría. Alrededor de. Cuatro mil quinientos. El kilo. Se quiere mover a Argentina. Para vivir. No. Pare. Lo complicado de Argentina. Es que. La vivienda es cara. No la podemos conseguir vivienda. Y al final. Por mes. Te puede ser más económico. Pero te piden muchos requisitos. No es tan fácil. Turismo. Está todo bien. Ahí. Hay que aclarar. Que estamos. En la parte más. Alejada. Así. Del centro de Argentina. O sea. Estamos en Misiones. Que es. La colita. Que tiene frontera. Prácticamente. Estar a la distancia. De la capital. Exacto. Que se vive una realidad. Bastante distinta. Tenemos Brasil y Paraguay. Y todos lados. En nuestra cultura. Es una mezcla. Entre Argentina. Brasil y Paraguay. Y bueno. También nuestra economía. Bueno. Algunos países pueden ser más altos. Otros más bajos. Pero lo lindo de este lugar. Es que. Acá. Hace menos frío. Menos frío que Buenos Aires en invierno. Si. Y está muy cerca. Al Brasil. Al fuera que está Paraguay. Tenemos. Uruguay cerca. Tenemos. Buenos Aires. Te podemos ver. Estás en el medio de todo. Es. Muy tranquilo. Por eso estoy acá. Para conocer más. Haciendo estos videos. De turismo social. Involucrandome. Y viviendo. Como si fuera un argentino más. Suscribanse a mi canal. Invitenme un cafecito. Bueno. Los que están viendo el contenido de Perú. Por favor. A ver si pueden. Yapear. Linear. O si no. Suscribanse al canal. Y denle like. Apóyeme con eso. Para seguir creciendo. Porque le agarras que esto lo hago con mucho cariño. Con mucho amor. Quiero que todo el mundo. Conozca. Lo maravilloso que es. Viajar en auto. Por lo menos. Dejando en auto. Suscribanse al canal. Gracias. Los quiero mucho. Chao. Lo esperamos. Inclusiones. Inclusiones. Luciano tiene un Airbnb. Tiene una casa muy linda. Y los puede recibir. Lo va a esperar. La casa Bar. La casa Bar, si. Y es muy encogedora. Y el va a ser un excelente anfitrión. Y también le puede hacer unos tours por toda la ciudad. Y van a conocer muchos lugares. De verdad. Un anfitrión de lujo. Copado como dicen acá. ¡Chau!